Y en lo laboral y en lo deportivo, en las dos cosas, me afectó muchísimo. Se paró todo y esto me hizo retroceder un montón. Que sí, se sufre mucho de estar el 24-7 entrenando a los chicos en el gimnasio, a estar encerrado en tu casa y no poder hacer lo que te gusta, como que frustra un montón. Y bueno, volví a mis comienzos, a mi casa, a estar entrenando en mi garage, como hacíamos con mi viejo, con mis hermanos. Pasó esta pandemia que fue algo nuevo para todo el mundo y tuvimos que adaptarnos de otras maneras. Por suerte pude empezar a trabajar en una fundación que se llama Multipolar. Y bueno, ellos me dieron la oportunidad de poder darle clases a chicos en situación de calle. Y ni bien pudimos, empezamos a entrenar con los competidores. Pero, por supuesto, me afectó muchísimo en lo económico. Pero bueno, no es nada en lo mental. Es peleador y la vida y la pelea se trata de resolver situaciones. Sabía que en algún momento esto iba a pasar y que había que estar preparado, listo para cuando apareciera un primer evento. Y sirvió para entender también que las excusas no sirven, que me tuvo que arreglárselas. Entonces, si tienen esa mentalidad, nos deja un aprendizaje. Yo creo que muchos la tuvieron y se va a notar. Nunca se estancó, nunca se detuvo, siempre siguió entrenando. Él tiene su gimnasio en su casa. Por un lado se cayó todo, pero por el otro lado volví a mis principios. Volví a recordar por qué quiero ser peleador, por qué quiero competir. La ansiedad y la euforia de los competidores es decir, uy, vuelvo a pelear. Estoy de nuevo acá por volver a pelear en Invicto de Luz. El primer evento que se hace acá en Argentina. Como te diría, como una luz en el camino. Como un nuevo hermoso que apareció, sinceramente. Era un año prácticamente perdido. Con Lucas tenemos armado un plan de pelea y una estrategia. Sabemos que es un chico con muchísima experiencia. Sabemos que es un muy buen rival, que es muy completo. Y bueno, vamos a ir con todos. Van a estar los que hicieron lo justo, los que dudaron. Van a estar los que estuvieron trabajando, poniendo el foco en el faro, aunque no se vea el camino. Yo creo que esos van a ser los que van a ser la diferencia. ¡Gracias!